Evangelion, Berserk, Kimetsu no Yaiba, Tokyo Gold y más, sean bienvenidos al vídeo de noticias sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime, sin más comencemos iniciamos con buenas noticias ya que la segunda temporada de Tensei Shitar Slime Data Chem o como le decimos por aquí el Isekai del Slime se estrenará en el 2021 así que finalmente después de mil y un retrasos la primera parte de esta nueva entrega quedará para el 12 de enero mientras que la segunda llegará en julio todavía sin una fecha confirmada además sabemos que el otro proyecto de la franquicia de Slime Diaries se estrenará durante el mes de abril se trata de una pequeña serie donde nos mostrarán todas las aventuras y desventuras del día a día del slime y compañía este anime quedará en manos del estudio 8-bit tal y como la serie principal y contará con el regreso de sus actores de voz por su parte la adaptación de Sword Art Online Progressive podría llegar en forma de película el rumor comenzó cuando algunos usuarios comentaron que en la miniatura de un cartel promocional publicado en el sitio oficial de Aniplex en Japón se pueden ver dos caracteres que juntos significan Gekijou Ban, es decir, película la verdad es que con nuestros míseros conocimientos del japonés no hay mucho que podamos aportar pero sí les advertiremos que ni Aniplex ni el equipo de producción han confirmado este rumor por lo que no debería considerarse como información oficial hasta este momento sin embargo, todos esperamos que el próximo 8 de noviembre durante el evento Sword Art Online Alicization Afterworld se revele algo de información al respecto por otro lado, Netflix tendrá todo un evento dedicado al anime se trata del nuevo Netflix Anime Festival 2020 The Future of Anime Together el cual se realizará este 27 de octubre mediante una transmisión completamente gratuita a través de la cuenta de Netflix Japón en YouTube si por algún motivo no pueden o no quieren ver la transmisión del evento recuerden que la semana que viene les estaremos informando sobre cualquier anuncio importante que hagan asimismo, Tokyo Gold recibirá doblaje al español latino por parte de Funimation además, ya confirmaron que este abarcará absolutamente todas las temporadas de la serie y que, si todo sale bien, podrían estrenarse en diciembre junto con el lanzamiento de la plataforma en México y Brasil antes de continuar con las noticias, quisiera recomendarles un cover que de verdad está increíble de la serie Pokémon el autor de este cover es David Delgado y el tema se titula Acacia dejaremos un poquito del tema para que se deleiten y a su vez el link abajo en la descripción esto no es ninguna sorpresa pero contamos con informarles que la película de Kimetsu no Yaiba arrasó completamente con la taquilla japonesa tanto así que a solo 3 días desde su estreno se reportó una recaudación de más de 40 millones de dólares únicamente entre el 16 y 18 de octubre esta cifra se traduce en unos 3.424.930 espectadores y ojo que esto es considerando todas las medidas de seguridad y de distanciamiento social bueno, era de esperarse considerando el increíble trabajo que hizo YouFourable al presentarnos no solo la primera temporada sino todos los trailers y adelantos de la película que aunque no fueron demasiados consiguieron mantenernos al tanto todos estos meses ahora todavía tenemos que esperar unas cuantas semanas antes de ver cuál será la recaudación total de la película en Japón así como en el resto del mundo y hablando de esto entre los pocos países que han confirmado el estreno de Kimetsu no Yaiba sabemos que se estrenará en China este mismo año mientras que en Estados Unidos y Canadá tendrán que esperar hasta inicios del 2021 países hispanohablantes lamentablemente brillan por su ausencia pero esperamos que al menos algunos de aquí tengan la oportunidad de ver la película directamente en la gran pantalla para los que se preguntan cuándo saldrá ya saben en Google guiño guiño este seguramente salga para ya el año que viene porque hay que esperar que salgan los DVDs o Blu-rays en Japón o incluso que se estrenen alguna plataforma de streaming en Japón o sea que salga en algún medio digital para que ya saben los piratas de Japón lo suban al internet y ahí se esparza por toda la red así que solo toca eso esperar otro gran evento que verá lugar durante estas fechas es el Annie Fest el equipo detrás del festival de anime en México por excelencia reveló que actualmente se encuentran trabajando en una plataforma de streaming que será el relanzamiento de Annie Fest con la que podrán transmitir el evento en 19 países de manera simultánea y además controlarlo pues el plan es que se muestre un montón de contenido extra exclusivo para el público mexicano la fecha se espera que pueda ser lanzado oficialmente el próximo 1 de noviembre sin embargo esto no será gratis pues contará con dos modelos de suscripción la suscripción mensual cuesta 3,50 dólares mientras que la renta de películas individuales tiene un precio aproximado de 3 dólares además en la primera etapa de la plataforma se enfocarán principalmente en películas clásicas y nuevos lanzamientos aunque también contarán con series, cortometrajes y algunos live action y documentales relacionados al anime o la cultura japonesa en cuanto a la interfaz ya se encuentran desarrollando aplicaciones para iOS, Android, Smart TV, LG, Samsung, Xbox, Roku y Amazon Fire TV para este momento ya se estrenó el nuevo capítulo de Berserk es decir el número 362 y le recomendamos que se tomen todo el tiempo que puedan para leerlo ya que no tenemos seguridad de cuándo saldrá el próximo si, el pecado que tenemos que pagar los que leemos este manga a pesar de que el 363 estaba programado para este 13 de noviembre recientemente se reportó que por motivos desconocidos no tendremos noticias de Gux durante la primera mitad de ese mes y seguramente del año sin embargo, recuerden que Young Animal se publica cada 15 días así que todavía tenemos esperanzas sobre lo que nos deparará la segunda quincena de noviembre oh bueno, ya vamos a tener que esperar para 2021, ya verán en todo caso, por aquí les estaremos informando cualquier detalle mientras tanto, recuerden comentarnos que les pareció el nuevo capítulo finalmente, pero no menos importante los dioses de estudio cara nos sorprendieron con un nuevo trailer para Evangelion 3.0 más 1.0 el cual ya se encuentra disponible en su canal oficial en YouTube así que no olviden ir a darle un vistazo y así aprovechamos para recordarles que la película que pondrá fin a la reconstrucción de Evangelion llegará a los cines japoneses el sábado 23 de enero del próximo año y bueno, eso ha sido todo por este video pero antes de irnos, quiero agradecer a todos ya que hemos llegado a los 400.000 subs esto la verdad es un bonito logro seguiremos yendo por más pero la verdad es que muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre viendo cada uno de nuestros videos así que sin más, no se olviden compartir este video con sus amigos que seguramente les sea de ayuda yo soy Dart y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!